Hidratamos nuestras tostadas con el agua que trae la fruta, mientras vamos a ir haciendo nuestra crema, que es lo que usted más quiere aprender a hacer. Vamos a utilizar una carnation, una leche condensada y una cucharada de fécula de maíz. En este caso yo estoy utilizando dos carnations pequeñas, pero usted puede usar una grande, un chorrito de vainilla. Vamos a llevar todo eso al fuego y listo. Cuando tenga la textura deseada, pues nuestra crema está lista. Vamos a agregar una cucharada de ron, mezclamos muy bien y vamos a agregárselo a nuestras tostadas. Este es un postre bien fácil de hacer y es súper rico. Lo llevamos a la nevera y lo servimos bien, bien frío. Entonces vamos a dejar que los palitos hidraten un poco con la crema para luego agregarle la fruta. Aquí le vamos a agregar la fruta. Usted lo esparce con todo el dulce. Y listo. Yo aparte le agrego un poquito de cherry o cereza para ponerlo más bonito. En mi canal de YouTube encontrarás esta receta más detallada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!